A las 8 y 48 vamos a retomar el tema que estábamos hablando en el bloque anterior, ahora con otra mirada sobre el tema. Sí, para seguir hablando de Conaprole, pero justamente con... No sé si llamarlo exactamente la otra campana, porque no es la empresa, pero ustedes saben que Conaprole es una cooperativa de productores de leche. Tenemos a Néstor Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y poder compartir este momento. Cabrera, recién escuchaba, estaba en el estudio cuando entrevistábamos a Goiche, al presidente del sindicato de Conaprole, ¿en qué coincide y en qué no con toda la explicación que dio del conflicto? Bueno, yo llegué medio ahí por la mitad de la nota, pero en lo que se refería en cuanto a la recolección, en mi caso personal, un camión llegó 18 horas más tarde, o sea que ya eso, en mi caso el camión llega a las 2 de la tarde y llegó a las 6 de la mañana del otro día. ¿Eso le implicó perder leche? No, en mi caso no, porque tengo capacidad, pero hay muchos establecimientos que eso, como lo explicaba él, hay establecimientos que tienen capacidad para un día, otro para dos días, pero el retraso fue mucho mayor a 12 horas en algunos casos. 12 horas sería como el ultimátum que soportaría por el tema de recolección. Depende, claro, porque las vacas hay que ordenarlas cada 12 horas y si la capacidad está justa, exactamente, se junta con el segundo ordeñe y bueno, ahí hay un tema ambiental de sanidad de los animales, estamos trabajando con animales, por lo tanto las vacas se ordenan cada 12 horas y si ese periodo no se cumple y no se ordeñan las vacas en tiempo y forma, eso tiene una afectación, producción de mastitis, calidad de leche, pérdida de animales puede haber a veces, entonces hay todo un tema de calidad que ahí empieza todo el proceso de lo que es después el producto económico. Bueno, lo que decía Goiché es que el sindicato sabe qué capacidad de almacenamiento tiene cada productor y que trata de atenderlos tomando en cuenta eso, entonces que no se pierde por eso, porque saben a quién le pueden demorar más o menos cuando hay un conflicto. Generalmente sí hacen eso porque ellos manejan, pero tampoco es cierto lo que dijo, que no hubo derrame porque sí hubo derrame de leche, los casos que se han publicado en las redes son reales, no son casos que no sean reales y son productores que tratan muchas veces hasta demoran un poco más, que tampoco nosotros desde la gremial como representante de los productores no estamos de acuerdo por lo que comentaba anteriormente, por la salud de los animales y eso genera que el productor espera un tiempo, empieza a ordeñar y bueno, y no es que se tire la leche pero se derrama, digo, porque no hay capacidad, no está bueno, como comentaba él también, poner leche en recipientes que no son adecuados a los tiempos que se viven hoy, por algo tenemos cadena de frío en la leche, porque queremos que nuestros productos sean los mejores como es con Aprole hacia el mercado interno y hacia el mundo, por lo tanto la primera responsabilidad empieza por parte de los productores de mantener la cadena de frío desde el primer momento hasta que llegue el producto al consumidor Goitia en relación al tema del derrame hizo un matiz, que es que esto es un accidente que habitualmente puede darse y no está necesariamente ligado a las medidas sindicales que fueron aplicadas No, generalmente si no hay medidas sindicales que hay... Que es una pérdida de producto, tal vez marginal, pero no es significativa como podría ser no sé, grandes cantidades de leche, ¿no? Bueno, nadie... o sea, nosotros producimos la leche para remitir la planta además todos sabemos lo que tiene, el problema que tiene la leche en cuanto a la ambiental cuando se derrama la leche, digo, es un problema para el ambiente por lo tanto, digo, si no hay conflicto no se derrama leche porque los camiones se llama a la empresa que le toque a cada productor levantar la leche y bueno, y se arregla y trata de levantar un poco de leche ahora cuando hay conflictos y retrasos como lo que había tenemos que tener en cuenta que nosotros tuvimos reunión de gremiales el miércoles pasado en la tardecita, habían 40 camiones en la planta, eso significa más de un millón de litros de leche, si bien las cisternas tienen refrigeración para que la leche se mantenga en condiciones, lo ideal de eso es que la leche se descargue en un tiempo no de 15, 16 horas y bueno, todo el perjuicio que tiene eso para quienes trabajan en los camiones, horas sentados en los camiones esperando para descargar, que bueno, que también es un perjuicio para otro sector que también son trabajadores Usted dijo recién, o hace un ratito, no es que se tire la leche y se derrama ¿hay una diferencia entre una cosa y la otra? El productor ordeña y la capacidad, no es que el productor abre el tanque y tira la leche porque se le antoja, o sea, es porque no tiene capacidad donde poner la leche y los animales hay que ordeñarlo Claro Esa es la diferencia, pero en primavera cuando es la mayor producción de leche el productor lo que hace es llamar a la empresa y si le queda poca capacidad ahí levanta, pero para eso tiene que haber tránsito fluido de los camiones y no como en estos casos que está realmente, bueno, ya le digo habían 40 camiones parados frente a la planta de Villa Rodríguez esperando para descargar ¿Cuál es la visión de la Asociación de Productores de Leche respecto a la conflictividad recurrente que hay en Conaprole? ¿Por qué ocurre? Como ya decía, la cooperativa no maneja bien los recursos humanos y decía, bueno, cambian el gerente de recursos humanos recurrentemente Después escuchaba a la detectiva de Conaprole decir que el sindicato es irracional Pero bueno, están ahí esos dos planteos y lo que ve la gente es que cada tanto hay conflicto en Conaprole y falta yogur o falta esto, se tira leche, en fin Es algo que estamos acostumbrados pero que no debería pasar Bueno, eso es un tema que un poco el tema del gerente de recursos humanos o las gerencias de recursos humanos es un tema más de la empresa con los trabajadores Nosotros como productores lo que vemos es que estamos en una producción donde somos muy sensibles por todo lo que comentaba recién Entonces es una forma, creemos nosotros, del sindicato de tomar medidas en el cual presionan primero a la empresa y por lo tanto a los productores porque Conaprole es una cooperativa donde los dueños de la cooperativa somos los productores y es una situación que se da muy frecuente y muchas veces es una de las primeras medidas que se toman en cuanto al paro y a trancar lo que es el ingreso de leche o la salida de productos, muchas veces los consumidores habrán visto que no hay determinados productos y es porque hay alguna medida sindical y eso no le hace bien a la empresa como empresa porque Conaprole tiene una excelente imagen como empresa pero con este tipo de actitudes lo que hacemos es dañar y cuando dañamos la empresa estamos perjudicando a los productores, a la empresa y también los propios trabajadores, digo, porque todos somos parte de esta cadena así que nosotros lo que siempre pedimos es, no estamos en contra del sindicato no estamos en contra de lo que es la herramienta porque nosotros como Gremial Lechera somos un sindicato de productores más allá que digamos somos gremiales pero somos un sindicato de productores pero tenemos que ser responsables con nuestras actitudes y sabiendo que tenemos derecho y que tenemos derecho de reclamar pero también tenemos límites porque del otro lado hay otras personas que estamos perjudicando Recién Goichea nos explicaba los motivos que llevaron a este conflicto el tema de los tres turnos que se quieren instalar también la posibilidad de llegar a un acuerdo, una negociación en el Ministerio de Trabajo ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que va a ser posible rápidamente? Ellos por lo menos levantaron las medidas Nosotros desde afuera lo que vemos es que cada vez que hay una incorporación de tecnología en la empresa tenemos este tipo de medidas y yo creo que una empresa que hoy tiene una planta que es líder en América y de la primera tecnología a nivel mundial y cada vez que se implementa un cambio hay este tipo de conflictos Esta procesadora según nos comentaba el directorio de Conaprole es una de última tecnología que trabaja con mucho menos gente eso no implica que hayan pérdidas de trabajo no hay pérdida de trabajo, no hay pérdida de categoría, no hay pérdida de salario entonces está bien el tema de la negociación lo que no nos parece bien que haya un paro donde hay un perjuicio para un sector o para una parte que es la parte primaria en la cual nos vemos perjudicados por una medida que no tiene pérdidas y capaz que para comentar un poquito no tenemos que olvidarnos que venimos de una situación de 6, 7 meses de sequía donde el sector nuestro pierde más de 100 millones de dólares esto va a significar una pérdida de más de 100 millones de dólares donde hemos perdido, nosotros sí hemos perdido trabajadores porque los productores son trabajadores 40 empresas cerraron esas 40 empresas no solo se cerró esa empresa sino que también perdieron puestos de trabajo en algunos casos habían trabajadores y se perdieron puestos de trabajo entonces ahí sí hay pérdida esos 40 tambos que cerraron ¿en qué periodo es? en 6 meses en 6 meses en este periodo de sequía 40 empresas salieron del sector y es un proceso que se viene y nosotros lo que tenemos que dar no es este tipo de señales porque es un sector que cada vez tiene menos productores de mayor tamaño porque al productor pequeño se le hace cada vez más difícil y difícil dentro del sector cooperativo con Aprole que el 60% de los productores son productores de menos de 1500 litros es un sistema donde al productor que manda 5 o 6 mil litros le paga lo mismo que al que manda 100 litros y ahí hay un subsidio porque no es el mismo costo de levantar la leche a un productor de 100 litros que a uno de 6 mil litros y la política de la cooperativa es pagarle el mismo precio a todos los productores no así funcionan las cooperativas en otras partes del mundo donde el volumen se paga más con Aprole tiene una política de pagarle a todos los productores el mismo precio y los insumos también que tiene esta Proleza los insumos también son vendidos al que compra una bolsa de fertilizante como un camión de fertilizante al mismo precio entonces es un sistema que es muy solidario con sus productores con sus dueños y en este caso salieron 40 empresas del sector nosotros sí tuvimos pérdida de trabajadores porque son trabajadores también y además generalmente los productores que se pierden son productores chicos y nosotros desde la gremial lo que apostamos y queremos es defender los productores chicos y medianos porque son los productores que mañana van a poder crecer van a poder crecer y mantener lo que es el entramado social que tiene con Aprole que es muy importante para poder para que esos productores puedan pasar a ser medianos y los medianos a ser productores grandes aumentar la producción tener más producción más trabajo para el sector todo digo para el país obviamente ese fenómeno de que usted habla es un fenómeno que se viene dando desde hace muchos años el hecho de que van desapareciendo productores pequeños y van quedando de los productores medianos y grandes no se ha detenido esa tendencia no ha habido cambios en ese sentido esa tendencia es una tendencia a nivel mundial que se viene dando cuando uno mira entra en cualquier puede entrar a cualquier país de los productores de leche y ve que la tendencia es la misma eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados y tengamos que hacer más cosas de las que estamos haciendo para que esos productores no se pierdan porque cuando decimos que dan productores pequeños y grandes perdón medianos y grandes son muchos de estos productores pequeños que van creciendo y pasan a ser medianos y los medianos pasan a ser productores grandes la producción de leche en Uruguay ha sido un crecimiento constante y el motor del crecimiento de la leche ha sido Conaproles y vemos que a Conaproles es la empresa que justamente se le hacen más conflictos y es la que tiene mejor nivel de salario mejores condiciones de trabajo podemos decir que hay condiciones de trabajo que son cuatro o cinco salarios mínimos son los salarios de estos sectores entonces digo no estamos hablando de trabajadores sumergidos y con malas condiciones de trabajo todo lo contrario entonces y nosotros lo que queremos es ser racionales con las medidas que se toman y no perjudicar al sector nosotros el Inale que es el Instituto Nacional de la Leche se ha planteado en más de una oportunidad en crecer la producción más de un 50% y para crecer para que la producción crezca en los próximos años un 50% tenemos que dar señales positivas estas señales no son para nada atractivas para los productores que están y muchos menos para que los jóvenes y los productores nuevos se queden en el sector usted hablaba que la sequía hizo que 40 empresas cerraran el gobierno había anunciado un paquete de medidas para ayudar a los sectores afectados por la sequía ¿no fueron suficientes? lo que pasa es que cuando tenemos una situación tan extrema como ha sido esta sequía ninguna medida que pueda tomar o todas las medidas que se tomaron son suficientes y eso hizo fue muy grave la sequía yo el otro día estuve en un programa en este mismo canal un programa agropecuario y Santiago Fariña que es el referente de lechería en Iña de los registros que tiene Iña en cuanto a lluvia en los que hace más de 60 años este fue el año con menor lluvia entonces el impacto que tuvo eso en el sector hace que muchas de las medidas que se puedan tomar no sean suficientes como para como para para que no se pierdan productores igual ¿la lluvia de los últimos días han empezado a revertir el fenómeno o seguimos en la situación tan complicada? la lluvia que desde los últimos días que han sido muy desparejas han empezado a revertir la situación hay en zonas que ha llovido mejor y ya tienen buen volumen de forraje o tienen volumen de forraje para pastoreo hay otras zonas que ha llovido menos que todavía están con dificultades pero eso empieza a revertir lo que es la parte de la situación forrajera de los establecimientos pero tenemos un endeudamiento que estamos trabajando con las gremiales a través del Banco República y del propio Estado para ver cómo podemos diferir ese endeudamiento de más de 100 millones de dólares en los próximos 3 o 4 años para que en la próxima primavera no veamos todo este corrimiento que se hizo para la primavera los productores no puedan hacer frente y bueno y eso haga de alguna manera que salgan más productores del sector Néstor Cabrera presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche muchas gracias por haber venido bueno muchísimas gracias a ustedes estamos a la orden para cuando lo deseen esperemos que el conflicto se solucione definitivamente gracias